Mi mamá dice que la sisi estaba en el... Y yo veo tus verdes brillantes brillantes Y yo veo tus verdes brillantes Y eso es lo que yo quiero ¡No te preocupes! No te preocupes Por tu teples brillantes Tu te cores Tú te muy bien Tú te sedes Tú te sorras ¡Gracias! ¡Gracias!